Hoy en Cara a Cara seguimos analizando la información sobre la licitación del programa a toda máquina, incorporamos la opinión del secretario de administración Esteban Pettersen, más adelante hablamos de un programa que se llama We Love It, que lo que busca es incentivar que las niñas y las jóvenes se involucren en temas relacionados con ingeniería, ciencia y tecnología. Y luego un tema que nos pediste, los precios de la gasolina están o no bajando los precios de la gasolina a nivel nacional, hablaremos con empresarios gasolineros y terminamos el programa con justicia abierta y la opinión de la barra mexicana de abogados. Soy Enrique Tucen y comenzamos cara a cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. No es la mañana con cinco minutos, bueno, vamos a retomar la historia desde el principio para poder platicar con el secretario de administración. El viernes pasado el diario NTR publicó que Guillermo Romo Romero, empresario local, jalisciense, fue captado durante el partido de los Lakers con Enrique Alfaro. Alfaro Guillermo Romo ganó la licitación para un programa que se llama A Toda Máquina, que es la compra, más bien arrendamiento del gobierno del estado de maquinaria para 121 municipios por un valor total en seis años de 3.600 millones de pesos. Luego, el propio diario NTR, a través de la pluma de Sonia Serrano, publicó que Mariel Rodríguez Prinsen fue la representante o es la representante legal de la empresa operadora de servicios Mega S.A. de C.B., mismo cargo que ocupa en otra empresa que también llegó al final en la licitación, que se llama Avancap S.A. de C.B. Sofón. Y el día de hoy lo que publica también este diario NTR es que la representante de las dos empresas, Mariel, que ya referíamos sobre ella, y que participaron en la renta de maquinaria por 3.634 millones de pesos, laboró además en las notarías del padre y el hermano del gobernador Enrique Alfaro. Buscamos aclarar esta información con Esteban Petersen, secretario de Administración. Esteban, ¿cómo estás? Enrique, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. A ver, digamos, vamos por partes. El viernes pasado ya habíamos platicado de este tema y nos decías que la licitación había pasado por todos los procesos. Sobre el tema de la representante legal, que si estas dos empresas comparten la misma representante legal y el mismo domicilio, ¿qué responderías? Mucho le diría, Enrique. De hecho, estuve ayer en algunos medios de comunicación, tomé unas entrevistas, donde explicamos de manera muy puntual y muy concreta. En lo absoluto, comparten representantes legales cada una de las empresas finalistas del proceso de licitación, que fueron operadoras de servicios mega y avancar, tienen representantes legales distintos. Tan es así que las propuestas económicas presentadas por ambas empresas fueron firmadas por representantes legales distintos. Y de no haber sido así, hubieran sido descalificadas ambas. Entonces, esto de los representantes no es cierto. Es falso absolutamente. ¿Y lo del domicilio? También es falso absolutamente. En su momento, esta abogada, la abogada que representó en su momento a la otra empresa, es una abogada externa, es una abogada que trabaja en un despacho, y es abogada de un domicilio para hacer un trámite en específico, que fue la protocolización de un acta de asamblea. Nada tiene que ver con la estructura corporativa de ninguna de las dos empresas. Es decir, ella no tiene poderes, no tiene valores, es consejera. Estamos perdiendo un poquito la comunicación. Esteban, nos decías, no son, no es representante legal de las dos empresas. ¿Tienes el nombre de los representantes legales? No, pero en esto, no son nombres de las dos empresas. Pero sí me puedes confirmar que son dos nombres distintos. O sea, Mariel Rodríguez no es representante de las dos empresas. A ver, vamos a intentar, Esteban, retomar la comunicación porque se te está cortando justo exactamente cuando nos estás explicando el asunto de la representante legal. Entonces nos dice Esteban Peterson que no, que no comparten representación legal sobre el domicilio. Ahorita también que nos aclare el secretario de Administración. Ya te retomamos, Esteban. Nos dices, tampoco comparten domicilio fiscal. Por supuesto que no. El domicilio corporativo, digamos, el domicilio de ambas sociedades es totalmente distinto. Y ese domicilio fue también establecido en la propuesta económica. En el momento del análisis de las propuestas económicas por el comité, un análisis que se hace en conjunto en el ente colegiado, que es el comité de adquisiciones, se revisó con puntualidad la representación legal distinta de ambas empresas. Y también, Enrique, me gustaría profundizar los socios y asociados de ambas empresas, como establece la propia ley de adquisiciones. No comparten en lo absoluto ningún dueño, ningún accionista, ningún socio. Son empresas totalmente distintas. Eso es lo que te iba a preguntar. Son dos empresas distintas. Así es. Y su estructura corporativa es totalmente distinta. No guardan ninguna relación. ¿El hecho, Esteban Petersen, que Mariel Rodríguez Prinsen haya elaborado en las notarías del padre y hermano del gobernador invalida o le genera irregularidades al proceso? Bueno, me parece que desde el punto de vista legal, por supuesto que no. Mariel es una abogada, yo no tengo gusto conocerla, pero es una abogada externa que trabaja en un despacho. Creo que todos los que estamos o entendemos cómo funciona un despacho externo sabemos que ella puede trabajar con quien sea. Y te pongo un ejemplo. Si Mariel hubiera trabajado en la cadena de radio en la que tú colaboras, en una otra empresa en que tú colaboras, y trabajara en otra empresa, y asesorara a las dos, y estas dos empresas compitieron en una licitación, pues ¿qué tiene que ver? Es un servicio, es un despacho jurídico externo, que nada tiene que ver con la estructura corporativa de las empresas. Distinto sería que Mariel tuviera facultades, tuviera poderes, o fuera accionista o asociada de la empresa. Ahí se abre un conflicto de interés. Cosa que no pasa en este caso. Cosa que no sucede en EUC categóricamente. Esteban Peterson, para ir concluyendo este tema, creo que lo que está detrás, más allá de información concreta que has ido señalando como no precisa de parte de las notas que se han publicado, más allá de eso, la idea de que pueden existir colusiones entre empresas para favorecer distintos intereses. En este caso, con estas dos empresas, no hubo esa colusión para participar en la licitación. Para nada, y que lo único categóricamente fue dos empresas que compitieron, evidentemente es una licitación muy grande, pocas financieras tienen la capacidad financiera para hacer una propuesta económica de esta naturaleza. Lo comentó ayer en tu espacio, Alberto Esquer, no son muchos los que los pueden competir, fue una licitación local, porque así lo establece la ley, como lo comentábamos el viernes, y porque así lo exigieron las cámaras con mucha razón. Nosotros siempre hacemos un esfuerzo porque el dinero se queda en Jalisco, este va a ser una inversión que se va a quedar en Jalisco, una derrama económica para el Estado. Y la realidad es que en el Estado no hay muchas empresas con esta capacidad. Y evidentemente, Enrique, yo quisiera enfatizar en el punto de asegurar que el programa funcione. Una de las responsabilidades que yo tengo es que las compras que haga sean de calidad, que yo le asegure a María Requiriente, que en este caso fue la Sader, que va a funcionar el esquema, que la empresa adjudicada va a ser una empresa seria que va a tener la capacidad. Y en ese sentido, no hay muchas empresas que puedan competir en un esquema de esta naturaleza. Se puede consultar con cualquier financiero de la ciudad, de otra ciudad, de otro Estado. Porque estamos hablando de que Guillermo Romo y su empresa van a desembolsar 3.600 millones de pesos, o ya desembolsaron 3.600 millones de pesos, y después lo que va a hacer el gobierno es pagarle a Guillermo. Exactamente. Y creo que el punto que toca, Enrique, es muy importante. La capacidad de financiamiento que va a tener la empresa es de 3.600 millones. Las máquinas ya se están entregando. Ya hay 640 máquinas, muchas ya entregadas, otras van a ser entregadas, pero la inversión ya se hizo. La empresa ya hizo una inversión muy grande. Entonces, ¿qué necesita una empresa para hacer una inversión en esa naturaleza? Una capacidad financiera muy importante. Entonces, hasta el momento, hasta el día de hoy, Esteban Peterson, no reconoces ninguna irregularidad en el proceso. Por supuesto que no. Fue un proceso blindado, como lo platicamos. Fue un proceso sólido, fue un proceso transparente, público, platicado con los consejeros del comité, aprobado por unanimidad en todas sus etapas, y me parece que el proceso no tiene ninguna irregularidad. Secretario, gracias. A ti, Enrique, buen día. Muy buenos días, el secretario de Administración. De acuerdo con el Observatorio Laboral de las 10 áreas en que trabajan los profesionistas y las profesionistas en México, las ingenierías ocupan el último lugar en cuanto a ocupación de mujeres. Datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, recopilados por el Observatorio Laboral, muestran que el número de profesionistas concentrados en el área de ingenierías es de 1 millón 737 mil personas, de las cuales 81% son para hombres y 19% para mujeres. Y si nos vamos al caso de ciencias y matemáticas, 7 de cada 10 puestos laborales son ocupados por hombres. Este fin de semana en el Auditorio Connector y Bosch, en Avenida Vallarta 3300, aquí en Guadalajara tendrá lugar la feria We Love It, empoderando a niñas y jóvenes con ciencia y tecnología. Y hoy platicamos con organizadoras. Anai Félix, cofundadora de We Love It. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por el espacio. Abril Sherman, desarrolladora de negocios de Bosch. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Oye, antes de empezar a profundizar este tema y los datos que ya poníamos, Anai, platícanos qué es We Love It y por qué es importante una feria de estas características. Bueno, ¿qué es We Love It? We Love It es una comunidad de hombres y mujeres que nace a raíz de la necesidad de que existan más mujeres en tecnología. Pero entonces, cuando platicábamos y decíamos, es que hace falta talento, pero no solo hace falta talento, hace falta más mujeres, que más mujeres se animen a estudiar estas ingenierías, es como nace We Love It. Es importante porque, como ya lo mencionabas, pues hay muchísimos datos que dicen que las mujeres ocupan muchos, muy pocos espacios en empresas de tecnología, pero también necesitamos ver una generación más abajo. Nuestro programa va enfocado a niñas de 8 a 17 años, en donde buscamos ser un recurso para su empoderamiento, porque necesitamos empezar a eliminar los estereotipos, los roles de género, que el niño es el doctor y la niña es la enfermera, que el niño es el político y la niña es la secretaria. Es importante empezar a cambiar eso, que las niñas desde pequeñas empiecen a sentir que ellas también pueden ocupar una ingeniería, que ellas también pueden estudiar. Entonces, lo atacamos desde la industria, desde la academia y desde la familia, porque nuestro programa incluye también un programa para padres. Es por eso la importancia de We Love It, y como lo mencionaba, somos un recurso para el empoderamiento de niñas y jóvenes a incursionar en carreras de ciencia y tecnología. Abril, sobre We Love It. Para nosotros en el Connectory fue un honor tener a We Love It en nuestra casa, en la feria de este 6 de abril. Lo que nosotros estamos buscando como Connectory, somos una comunidad global que se encuentra en Chicago, Inglaterra, China, Alemania, Brasil. Entonces, cuando We Love It llegó a nosotros, estar empoderando niñas de 8 a 17 años para que se empiecen a enfocar en carreras de ciencia y tecnología, hizo muchísima lógica lo que nosotros estamos haciendo en Bosch a nivel global. Vamos a ir al corte, son las 9 de la mañana con 16 minutos. Al regreso profundizamos sobre We Love It y más adelante también hablamos sobre los precios de la gasolina. 9 de la mañana con 19 minutos, el WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos hablando sobre We Love It, una feria que va a haber este fin de semana en las instalaciones de Connectory Bosch y lo que busca es concientizar a las familias, a las niñas, a jóvenes, de la importancia, Ana y Félix, de romper estos estereotipos que hay sobre qué trabajos son para los hombres y qué trabajos son para las mujeres. ¿Por qué no nos dices por qué es importante romper este tipo de roles, de estereotipos? Es muy importante, Enrique, porque si queremos llegar a una sociedad más justa, debemos de atribuir los roles, debemos de dejar de atribuir los resultados a un género. Un hombre y una mujer pueden tener los mismos resultados en una empresa y debemos dejar de pensar que por ser mujer tiene ese puesto y por ser mujer tiene este otro. Si tú ves datos duros, ahorita el 80% de los niños y las niñas que están en las escuelas van a trabajar en algo que aún no existe y este algo que aún no existe va a ser en ciencia y tecnología. Entonces, hacia una sociedad más igualitaria, hacia una sociedad más justa, debemos emparejar el campo. Debemos de dejar de tener ese ratio de 7 y 3 son mujeres. Debemos de estar más parejos. Más mujeres deben ocupar este tipo de espacios. Debemos de entender las oportunidades que hay. Igual, por ejemplo, los trabajos de tecnología son muy flexibles. Si una mujer decide ser madre, pero también ejercer su profesión, existen estos trabajos de tecnología en donde ella puede trabajar desde su casa, en donde con una computadora puede tener acceso a cualquier junta, a cualquier proyecto y es en donde debemos empezar a decirle a las niñas, tú puedes. Estadísticas de ONU Mujeres dice que a partir de los 6 años, las niñas creen que los trabajos muy, muy difíciles son para hombres y que ellas se tienen que quedar en los que son fáciles. Es más, o sea, hay una idea que subyace que es que el niño es más inteligente que la niña. El niño es más inteligente que la niña, el niño es más fuerte, el niño puede aguantar más, la niña pues tiene que ser modosita, quedarse en su casa, estudia algo fácil, porque pues igual y te vas a casar, ¿para qué gastamos en tú? Que se dice que ahorita, ¿cómo es que se tienen ese tipo de conversaciones? Pero pasa. Entonces es por eso que platicamos con los papás, porque a los papás les interesa saber qué oportunidades tiene mi hija. Pero también muchas veces si la niña llega con un proyecto, porque las hay, o sea, el interés se pierde entre los 13 y los 17 años. Ahí está el momento en donde la profesión, ¿hacia qué profesión te vas? Y se pierde el interés en ciencia y tecnología. Tristemente muchas niñas, porque tienen que regresar a casa a cuidar a sus hermanitos. Otras porque dicen, pues no, eso es para ingenieros, es para hombres, está muy difícil, son puros hombres en ese salón, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? Entonces llegan a casa y los papás, no, mi hijita, pues eso es para hombres, ¿qué haces estudiando en ingeniería? Se tiene que hablar con las instituciones, se tiene que hablar con los padres para que nos ayuden a emparejar el terreno. No sirve de nada si nosotros inspiramos, si las acercamos a otras mujeres que están teniendo éxito, si no habrá las condiciones que necesitan para ejercer ese tipo de carreras o para estudiar. Abril, ¿qué sucede en otros países? ¿Cómo han logrado romper esta brecha? Bosch es una empresa global, una empresa con muchísimas experiencias en distintos lugares del mundo. ¿Cómo le haces para romper este tipo de estereotipos de género? ¿Cómo se concientiza a las familias, a las escuelas para decir, pues las ingenierías pueden ser igual para un niño o que para una niña? Yo pienso que todavía no se ha roto este estereotipo a nivel global. Honestamente, nosotros como Bosch sí estamos trabajando para tener un equilibrio dentro de nuestros equipos. Por ejemplo, hablando aquí localmente en Bosch Innovación Guadalajara, somos un grupo de 33 personas, los que estamos desarrollando soluciones desde cero, enfocados en tecnologías emergentes, de los cuales solamente cuatro son mujeres. Nosotros estamos buscando precisamente estar apoyando de qué manera, no solo iniciativas como We Love, también por ejemplo tenemos Laboratoria, Te Quiero, y estas mismas iniciativas son las que nosotros estamos apoyando para estar desarrollando mujeres en tecnología. Definitivamente necesitamos un equilibrio. Honestamente, no creo que a nivel global se esté rompiendo todavía este mindset. ¿Hay países donde está más equilibrado, no? Si te vas a, no sé, a Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suecia, países escandinavos, no? Yo creo que de ahí empieza mucho también la base de la educación, no? O sea, creo que viene de, ya desde bastante tiempo en países escandinavos, sobre todo, donde la educación se está basando no en tu género, no en tu rol socioeconómico, sino que tú puedes aportar a la sociedad. Pero creo que, por ejemplo, nosotros como país estamos un poco alejados de esa realidad, ¿no? Y precisamente estar empezando con comunidades como We Love It, estar educando, concientizando a los padres. ¿Cómo puedes hacer que tu hija, si tiene este potencial tan alto de desarrollarse en este tipo de carreras, ¿cómo es que tú puedes romper como padre la mentalidad sociocultural para estar apoyando a tu hija? Que es algo muy importante. Y también ahí, Ana y Félix, hay una dimensión económica, porque también es cierto que el empoderamiento de las mujeres tiene que ver con recibir salarios justos. Hay que recordar que, de acuerdo al último estudio de Raquel, partida de la Universidad de Guadalajara, la brecha salarial en este momento entre hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo es del 20%. Y por hacer exactamente el mismo trabajo, un hombre gana 20% más que una mujer. Y las ingenierías, la ciencia, la tecnología, la innovación son áreas laborales mejor pagadas que otras. Es decir, también puede ayudar a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. La brecha salarial y la independencia económica de las mujeres. De esta manera, cuando las chicas decidan ejercer su profesión, cuando decidan si formar familia, si ser madre, si no, pues ellas ya no es depender económicamente de alguien más, sino tener esta capacidad económica de decidir, capacidad económica de poder sustentarse, de poder mantenerse. Entonces, claro, el empezar a trabajarlas desde ahorita abona también a empezar a disminuir la brecha salarial. Ana y Abril, ¿quién vaya a la feria, qué se va a encontrar? ¿Qué se va a encontrar este sábado? Bueno, para empezar, se van a encontrar con una conferencia de Inés Palomar. Inés Palomar tiene una empresa que se llama InMateries. Si tienen oportunidad, la pueden buscar en internet. Inés va a dar una conferencia que se llama Chicas, la ciencia las espera. Las niñas de 8 a 17 años van a recibir diferentes contenidos del laboratorio del internet de las cosas de Connectory. Tenemos el movimiento Technovation, en donde las niñas van a estar desarrollando una aplicación móvil. Y por último, las niñas de 15 a 17 años van a estar en contacto directo con mujeres que tienen una historia de éxito en tecnología y les van a contar lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. No es solo venir a romantizar la idea, sino a decirles esto es lo que te espera, pero hay muchas cosas buenas. Los papás tendrán un taller que nos encantó el nombre, se llama Yo Creo en Ella, y también otro panel en donde directores de empresas como Amdocs y Texico van a estar contándoles sobre las oportunidades laborales para sus hijas, que son empresas que nos están apoyando y que también trabajan por llegar a una equidad de género dentro de sus empresas. Va a haber talleres, va a haber conferencias, habrá retos, vamos a estar regalando pases para Talentland por parte de Connectory Bosch. Va a ser una convivencia de una manera divertida. Vamos a mostrarles a las niñas que ellas también pueden ser parte de la ola tecnológica, que ellas también pueden empoderarse y tener beneficios de esto. Abril, si a alguien le interesa, de quien nos está escuchando, y dice, me interesa participar, me interesa llevar a mi hija, edades, quién, hay registro o al siguiente año, ¿cómo está el asunto para acudir? Bueno, la feria es algo que vamos a estar haciendo constantemente. Entonces, esta primera feria nos pueden seguir en nuestras redes, We Love It MX, y también en las redes de Connectory, Connectory GDL, que también estamos promocionando esta feria. El registro, ya lo cerramos porque se llenó, pero de todos modos, síganos porque vamos a volver a hacer esto. El objetivo de la feria no solamente es dar una feria y que nos tomemos fotos, sino hacer una feria, darle seguimiento, ver los casos de éxito, y seguir acompañando a los padres en el crecimiento de sus hijas. Bueno, nos escriben algunas personas, 0676, nos dice, buenos días Enrique, creo que los espacios de cualquier trabajo opuesto se deben ganarse, me hace injusto que nada más por ser mujeres, sin ver su perfil, les den un lugar y no por su trayectoria y su trabajo, se está volviendo una venganza contra los hombres y aumentando la guerra entre los sexos. ¿Cómo ven este? Bueno, aquí el problema es que es precisamente al revés, 0676. Por ser mujer, hay un, digamos, hay una caída en los salarios, abril. Exacto. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, no tiene nada que ver con tu género, ganarte un puesto, al contrario, creo que lo que estamos haciendo es precisamente cómo por tener un género puedes tener un puesto, ¿no? O sea, como hombre creo que se tiene una ventaja un poquito más grande, algo que también tienen que aceptar o que tenemos que darnos cuenta es que las mujeres ingenieras dan un equilibrio al mismo equipo, tenemos un mindset distinto, tenemos una forma de ejecutar distinta, entonces tener el 50 y 50 de hombres y mujeres dentro de un equipo de tecnología da resultados y se ha comprobado, da resultados más productivos que teniendo solamente de un género, no tiene absolutamente nada que ver porque seas mujer o seas hombre, tiene que ver con tu capacidad. Aquí los desequilibrios están claros, leía los datos al principio de el 81% son hombres y el 19% son mujeres de quienes están en profesiones relacionadas con las ingenierías, es decir, si hay un sesgo de género clarísimo, ¿no? No es un asunto del 60-40 o 55-45. No es el 95-97, buen día Enrique, felicitarlo como siempre por su programa. Este tipo de temas como mujer que soy y como mamá de una niña me parecen de suma importancia agradecerles y preguntarles cómo puede participar mi hija, tiene algún costo, ¿qué tengo que hacer? La feria no tiene ningún costo, ahorita por este evento el registro ya se cerró nos queremos asegurar de atender bien a las niñas y a los papás que nos van a acompañar pero por favor síganos en nuestras redes sociales, estamos como welovetmx y los mantendremos al tanto de los demás contenidos. Habrá eventos mensuales, habrá talleres para papás, más conferencias y talleres para las niñas también. Nos dice Víctor Olivares, hola, me gustaría que me pusieras en contacto para que We Love, tengo una hija de 16 años que es excelente en matemáticas y no sabe qué estudiar y creo que no va por ingenierías pero me encantaría que le agradara, que conociera, creo que es un buen momento si quieres les paso la información de Víctor Olivares también para eventos ulteriores. Gracias Víctor Hugo por mandarnos la foto de la nota DNTR, precisamente por eso empezamos el programa hablando precisamente de este tema. Carlos González, Enrique, muy buen día. Es ilógico que no hay muchas empresas para poder cubrir con este monto tan grande porque el gobierno no reparte el pastel entre varios porque darle todo a uno solo es lo que hace que sea favoritismo. Bueno, estoy con la relación del tema que abordamos al inicio de esta emisión. 0051, buenos días. No solo hay discriminación para las mujeres, yo soy hombre y mis papás no me dejaron entrar al ballet porque eso es para mujeres, es cierto. Sí, también es cierto. Iba con romper los estetipos y los roles de género. Marta González, la mentalidad de los padres debe cambiar. Mi mamá por el hecho de ser mujer no quiso que yo estudiara porque me iba a casar y yo le decía pensando que era por mi bien. Sí estudié y terminó por entenderlo. Bueno, también ahí fue un caso de éxito en tu caso, Marta, de haber convencido a tus padres. Entonces, 7465 y por ejemplo, licenciatura, educación. El 90% son las mujeres, hay que meter más hombres, dice Luis Héctor. Sí, claro. Sí, es cierto. Aquí está el estudio muy interesante de la ENOE, donde sale precisamente por géneros y precisamente en el ramo de la educación es donde más mujeres hay. En el rango, en el área de las ingenierías es donde más hombres laboran. 8768, Enrique, buen día, estoy solicitando mujeres, el trabajo es en el mercado de abastos descargando un tráiler, bueno, para que haya la igualdad. Luis Moncayo, hola, ¿algún link o página de internet? Mi hija en segundo de secundaria es excelente en mate, nos dice. Tenemos una página de internet, es welovetmx también. Y ahorita toda la comunicación se está canalizando a la cuenta de Instagram. Pueden seguirnos y si no, la página de internet también. Estaremos subiendo toda la información. Ana y Félix, Abrel Sherman, gracias por estos minutos. Gracias a ti, Enrique, gracias por el espacio. Y ojalá nos estén mandando información porque hay mucha gente que nos está diciendo me gustaría anotar a mi hija, me gustaría participar y yo creo que es algo interesante la labor que están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Ana y Abrel, vamos al corte, hablamos sobre el precio de la gasolina y más adelante Justicia Abierta. Bueno, mañana con 36 Minutos nos han preguntado mucho sobre el precio de la gasolina. También hay que recordar que hace unos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un estímulo a los precios del combustible por los incrementos que ha habido este año, 2.13 pesos el litro en el caso de la gasolina, del diésel, perdón, 1.42 pesos en el caso de la gasolina premium y en el caso de la Magna ha sido de 69 centavos. Se anunció precisamente el estímulo fiscal de un 31.19 por ciento del IEPS, del Instituto del Impuesto Especial para Producción y Servicios, es decir, 1.5 pesos por cada litro de gasolina Magna y muchos conductores, muchos radioescuchan, nos reportan, nos dicen, pues no estamos viendo ese estímulo reflejado en el precio. Saludo a Carlos Elizondo, el es empresario gasolinero para hablar de este tema. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días a tus órdenes. Muchas gracias por este espacio. Oye, ya yo estoy perdido con este asunto del precio de la gasolina. Antes más o menos tenía claro cómo se empezaba a calcular. Se anuncian estímulos de parte de la Secretaría de Hacienda, es decir, reducciones al impuesto, pero no vemos que eso tenga una reducción en la práctica. Mira, la situación es que efectivamente el estímulo existe y la realidad también es que a lo mejor no se ve y no se ve realmente por una razón. El combustible en estas épocas del año debería estar costando alrededor de un 10 por ciento más porque es el costo que aumenta en los Estados Unidos. Entonces, nosotros no estamos viendo reflejado porque ese estímulo está como que contrarrestando ese aumento que se debió de haber dado. Es decir, ese, tú dices, ese 10 por ciento de aumento de la gasolina en Estados Unidos. Es correcto. Ahora, pero. Entonces, nosotros no lo vemos reflejado, pero tampoco vemos reflejado ese aumento de forma natural que se debió de haber dado. Es decir, la gasolina magna debería estar costando 21.50 o 22 pesos. Ahora, si ha crecido el precio, Carlos, ¿no? Desde que inició el año. Definitivamente, definitivamente. O sea, el precio ha aumentado y vuelvo al mismo tema. El aumento en los Estados Unidos, hablo del 10 por ciento, pero hablamos de, en términos de dólares. Cuando lo traduces a pesos mexicanos, estamos hablando de alrededor de 10 o 4 pesos. El aumento en el combustible desde la, desde, digamos, enero, que son las etapas más fuertes de frío en los Estados Unidos. Sí. Solo ha tenido un aumento en México. Pues, los aumentos que acabas de decir, ¿no? Son fuertes, pero no son, no son exactamente el reflejo del aumento en los Estados Unidos. Y, y en el caso, Carlos, de, porque sí es cierto, esa variable que tú mencionas, pero también hay otras, por ejemplo, el crudo está más barato a nivel internacional, el tipo de cambio se ha mantenido estable e incluso a la baja. Hay estímulo también de parte de, de la Secretaría de Hacienda. Entonces, uno pensaría que a pesar de este 10 por ciento que tú señalas, el resto de factores haría que el precio disminuyera, ¿no? Fíjate que, creo que vamos a empezar a ver esa disminución en términos reales, por ahí de mayo. En mayo sí vamos a empezar a ver cómo el litro de la gasolina, si las condiciones económicas que acabas de mencionar. Se mantienen. Entonces vamos a empezar a ver la disminución del combustible. Entonces, ahí tendríamos que ver, si no se da esa disminución, la razón por la que sucediera, es decir, no sé si Pemex, si la, si la, si hiciera esa reducción, pero el gasolinero no la hiciera, porque ya también está en práctica que Pemex baje el combustible o el gasolinero mantiene el precio que tenía, ¿no? Sí. Entonces, no es el caso de este momento, no lo es, pero se ha dado en estos meses pasados, ¿no? Que la gasolina Pemex la ha disminuido, pero el gasolinero no ha disminuido el precio. Para tener más ganancia. Efectivamente. Es decir, la liberalización nos está llevando a abusos. Bueno, lo previmos exactamente en el momento en el que se... Sí, recuerdo que tú y yo platicamos y me decías, esto puede ocurrir. Y ya está ocurriendo, ¿no? Y bueno, la realidad es que el esquema que tenía Pemex antes de la reforma energética, que entraran marcas, nada más marcas, porque la gasolina sigue siendo la misma. Sí. Entraran marcas diferentes. Se tenía más controlado, ¿no? El gasolinero mantenía el precio que Pemex le decía, bueno, este es tu máximo. Sí. Para abajo, lo que tú quieras, pero para arriba, ¿no? O sea, funcionaba bien, ¿no? Funcionaba bien. Pero bueno, ha cambiado y ahora el esquema hace que, pues, ahora el vendedor final, que es el gasolinero, pues, pueda hacer este tipo de juego. Entonces, las diferencias que vemos, estimado Carlos, en la calle, entre estaciones de combustible, se deben a decisiones discrecionales de cada uno de los gasolineros, porque yo me toca incluso en un tramo muy corto comparar los precios y a veces veo hasta dos pesos de diferencia entre una gasolinera y otra. Es correcto, o sea, aquí Pemex da un precio entre comillas generalizado, porque sabemos que Pemex también en este tema lo metieron a dar precios variados por zona, pero sus precios variados por zona no son diferentes a 10 centavos o cosas así, no es muy diferente, pero finalmente el precio que tú puedes ver en las estaciones es un precio, como dices, discrecional, y que casualmente vemos el aumento mayor en gasolineras que no son de Pemex, precisamente. Sobre el caso de, Esteban, perdón, Carlos, sobre el caso de, digamos, del combate al huachicoleo y la nueva estrategia logística, en este momento seguimos a través de las pipas, es decir, se sigue abasteciendo a través de pipas, los gasoductos siguen cerrados, o cómo se están abasteciendo a las estaciones de gasolina. No, 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 el poliducto está funcionando. Está funcionando. Casi a forma normal. Ok. Las pipas, el tema de las pipas del que se ha mencionado mucho, en su momento ayudaron, digo, muy poco, no por otra razón, o sea, no es porque no quisieran ayudar, sino simplemente porque logísticamente no era posible, pero no, no, el abastecimiento de la ciudad sigue dependiendo totalmente del poliducto. Entonces, aunque digan que está cerrado, no, 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 es falso. El poliducto funciona. Entendemos que por estrategia debe de decirse en muchas cosas, pero si tú vas a las gasolineras y hay gasolina hoy en día, es porque el poliducto está funcionando, ¿no? El, los resultados, sí. Es la principal del combustible. Los resultados, Carlos, del combate al huachicoleo, Carlos Elizondo, ¿crees que son los correctos? Faltaron, no sé, como que yo tengo la impresión de que faltan pues algunas detenciones, más claridad en las cifras, de lo que significó pues el inicio del año con esta guerra contra el huachicol. ¿Tú no crees que hace falta como más, hace falta como más resultados que mostrar? Fíjate que tengo que darte la razón en esto. La verdad es que todos estábamos esperando todavía un poco más allá. No que fueran contra el gasolinero, porque ese era el tema. Ay, a ver cuántas gasolineras vemos cerradas, clausuradas. No, no, no. Que sigue, que seguimos viendo varias cerradas, ¿no? Claro, pero por otros temas, ¿no? Pero en realidad lo que esperábamos nosotros era exactamente al delincuente de cuello blanco con respecto a este tema. O sea, al verdadero creador de este tema del huachicoleo, ¿no? Las empresas relacionadas, quiénes son, qué contrataban, ¿no? El narcotráfico. Todo eso, todo eso. Seguimos esperando eso. Creo que el resultado final todavía no se puede decir cuál va a ser. Pero sí creo que debimos llegar hasta ese momento de, miren, aquí les presentamos a Julenito de Tal, que era el verdadero estructurador. Sí, exacto. Y no lo hemos visto, pero sí es verdad que el tema del huachicol ha disminuido, no se ha terminado, porque seguramente muchos de los radioescuchas nos dirán, bueno, es que yo sigo viendo que venden en bidones, en carreteras y en tal lugar. Efectivamente, es cierto. Pero se ha disminuido muchísimo, muchísimo. O sea, estamos hablando que tal vez el gobierno le ha pegado al 60% del huachicol. Y es un margen importante, ¿no? Carlos Elizondo, gracias. Te vamos a estar molestando por este y más temas. Gracias. De ninguna manera, no hay ninguna molestia. Gracias al público. Gracias a ti, Enrique. Un saludo y feliz día. Carlos Elizondo, empresario gasolinero, que nos ha también abastecido información durante todo el proceso de desabasto y posteriormente también para discutir los precios de la gasolina. Pues ahí está el estímulo anunciado por la Secretaría de Hacienda al precio de combustible, pues se lo están tragando los gasolineros, básicamente. Es decir, el porcentaje de reducción de una tercera parte del IEPS, 1.50 pesos por litro de gasolina magna, pues está quedando en manos de los gasolineros. Entonces, para los agoreros de la liberalización que decían es que entre más competencia, entre más lleguen British Petroleum, Shell, todo esto va a haber mejores servicios, mejores precios, el mundo maravilloso de la mano invisible del mercado. Pues lo que nos damos cuenta es que no, que en realidad son teorías que se suelen hacer en torno a este tipo de temas que después en la práctica no necesariamente tienen las consecuencias en la vida cotidiana. Por cierto, me escriben del gobierno del Estado para decirme que los los representantes de esas dos empresas que compitieron con para obtener el a toda máquina, el programa, los los contratos, el arrendamiento de la de la maquinaria para el programa a toda máquina. Los representantes legales se llaman Ignacio Javier González Delgadillo de Mega y de Abancab se llama Rosa Angélica Raigosa Rivera. Ese es precisamente el, los nombres de los representantes legales, es decir, que ellos no llegaron al concurso con una misma representante legal. Esto es lo que dice el gobierno del Estado. Nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos. Tenemos la sección justicia abierta y hoy saludamos al abogado Jorge Torres. Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y qué tú? Bien, bien, muy bien. Adelante. Gracias, un gusto estar contigo con tu auditorio compartiendo este espacio de justicia abierta que, como bien dices, lo han abierto ustedes cada martes para platicar sobre la importancia de las resoluciones judiciales en la vida de las personas y para aterrizar un poco y desmitificar, como bien dices, la relación entre la comunidad y el poder judicial. Y me parece que, como primera intervención de la justicia abierta, valdría la pena que empezara por hablar del concepto del juez Hércules. Este concepto del juez Hércules fue acuñado por un profesor de la Universidad de Nueva York, Ronald Working, y lo usó para referirse a un prototipo de juez anglosajón que privilegiaba en sus resoluciones o debía privilegiar en sus resoluciones encontrar la solución justa, aunque tuviera que apartarse de la norma legislativa, digamos, o emanada del Congreso. Y esta figura del juez Hércules se contrastaba con otras tradiciones jurídicas europeas, de las que derivó la mexicana, por supuesto, en donde el juez era visto como un simple aplicador de la norma que provenía del Congreso. Entonces, el juez Hércules era capaz de mover el aparato de la norma jurídica cuando veía que aplicar simplemente la ley tenía un resultado injusto, ¿no? Entonces, esto es relevante porque, incluso lo podemos ver en nuestro país, la semana pasada, el viernes, tú platicabas en tu programa de las reformas que había sufrido el Instituto Mexicano del Seguro Social para agregar al régimen obligatorio a las trabajadoras domésticas y pocos hablan de que el origen de esta modificación deriva de un juicio de amparo que promovió una trabajadora doméstica precisamente por considerar discriminatorio el que no estuvieran obligados los patrones a afiliarlas al Seguro Social. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, efectivamente, el IMSS debía, en un plazo determinado, modificar su estructura para recibir en el régimen obligatorio a todas las trabajadoras domésticas. Ustedes imagínense a esta misma trabajadora doméstica que solita se presentara al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, a pedir que se modificara la ley del Seguro Social para poder ingresar al régimen obligatorio. En cambio, a través de un juicio de amparo y en una resolución en donde la Suprema Corte se aparta de la ley porque la considera discriminatoria, concede este derecho. Entonces, lo que quisiera transmitir ahora es que esta figura del juez Hércules que puede mover la ley y apartarse de la ley para dictar una resolución justa es un imperativo para todos los jueces del país, no solo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una reforma al artículo primero constitucional que se dio en el año 2011, se determinó que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que vigilar y respetar y promover, proteger los derechos fundamentales de las personas y la Suprema Corte determinó que eso implica o significa que los jueces locales tienen esta facultad. Cuando encuentran que una ley es injusta, deben apartarse de ella para resolver privilegiando el derecho fundamental de las personas. Entonces, esta es una función que no solamente le toca a la Corte en el caso del IMSS, sino que puede ser invocado ante cualquier juez de cualquier parte de la República. Podríamos decir que a partir de la reforma de 2011, todos nuestros jueces son jueces Hércules. De ahí la importancia de platicar, discutir sobre los criterios para la selección de esos jueces y también la importancia de espacios como este que nos permitan visibilizar y transparentar la forma en que están resolviendo, particularmente cuando la hacen privilegiando los derechos fundamentales y alejándose de la ley del Congreso. Creo que en lo personal tenemos que, como sociedad, estar más dependiente y visibilizar la forma en que los jueces están resolviendo y también la forma en que las personas están accediendo a esas posiciones porque son verdaderos jueces Hércules. Hasta aquí mi comentario. Interesantísimo, Jorge. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. El comentario de Jorge Torres. Todos los martes, justicia abierta. Nos interesa el Poder Judicial. Nos interesa visibilizar lo que está sucediendo al interior del poder de las togas, de quienes de pronto deciden en grandes sentencias, resoluciones, y es dificilísimo consultarlas o que se apegan totalmente a leguleyadas, a interpretaciones codigueras, con tal de justificar las mayores injusticias que se pueden cometer a nivel estatal. Nos dice Carlos B. Buenos días, Enrique. Es que las teorías económicas sobre oferta y demanda parecen no funcionar en México. Para que un producto baje su precio debemos dejar de comprarlo. Pero aquí, mientras más caro más se vende. Esto es en relación a que las gasolineras no bajan el precio final de la gasolina. Deberíamos ponernos en modo desabasto y dejar de comprar gasolina para que baje. Pues que no sé si terminarían bajando, estimado Carlos. Ahí está totalmente. O sea, yo recuerdo estas discusiones en ese momento, cuando estaba la reforma en 2014, que los aguereros del libre mercado nos decían, solo basta con soltar a la oferta y la demanda y vamos a ver reducciones automáticas en los precios. Sigue siendo un mismo distribuidor que es Pemex. Lo hace a través de gasolineras que son las mismas. Nada más se cambiaron su marca. Es decir, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Yo creo que en muchos sectores de la economía, si hay competencia perfecta, o lo más perfecta que se pueda, se permite de alguna forma que haya competencia pareja y que realmente se beneficia como un gobierno. Sí puede haber algunos beneficios. Yo no creo que toda la economía tenga que estar dirigida. Por supuesto que no es una locura. Pero sí creo que hay jugadores económicos que pesan mucho en el mercado y que por lo tanto tienen la capacidad de determinar los precios. La telefonía es uno de ellos. Es decir, que esta idea del libre mercado, pues en realidad lo que nos están diciendo es que dos o tres grandes intereses terminen determinando lo que sucede y el precio del consumidor. Enrique González, nada más falta recordar lo que cuesta la gasolina en México en cuanto a Estados Unidos, por supuesto, y esto le decía en la entrevista a 93.59. Saludos, Enrique. En relación a la inscripción de trabajadoras domésticas, acorde a las especificaciones de la Ley Federal del Trabajo, existen asistentes del hogar que cubren la jornada completa. Pero ¿qué pasa cuando solo asisten una vez por semana? ¿Será obligatorio afiliar? Es el monto similar. El monto mínimo son 900 pesos, 93.59, pero casi siempre esta persona que acude una sola vez a tu casa, pues también tiene trabajo en otras residencias. Lo que nos decía el delegado del IMSS que estuvo aquí el viernes pasado es que se pongan de acuerdo los que emplean a esta persona y cubran entre todos la inscripción al IMSS. Es decir, si trabaja en cuatro casas, pues cada quien tendría que poner al mes 225 pesos, más o menos. Eso fue lo que nos decía el delegado el viernes pasado. De todos modos, mañana rescatamos esa parte del audio, si quieres, porque hay muchas dudas sobre este tema y lo platicamos. 4397, otra promesa de AMLO que solo le dio votos. Dijo que mantendría para empezar y después bajarla. Pues sí, esa fue la promesa totalmente, que se congelaría el precio de la gasolina y solamente habría un aumento inflacionario. Dijo claramente lo que ha subido este año. 2.3 se dice, el 1.42 premium y 0.69 centavos la magna está por encima de la inflación. Buen día, Enrique, en referencia al tema del empresario Guillermo Romo con el dinero que recibirá pone de acuerdo a todos. Déjalo al tiempo y verás. Alfaro entró con 40 millones de su propiedad a gobernar. ¿Con cuánto crees que salga? Gracias. Para eso están los medios y la supervisión y la fiscalización para evitar negocios al amparo del poder. Juan Carlos Campos, en el tema de justicia abierta, el próximo martes 9 a las 12.30 en el Poder Judicial, la próxima semana se hará la mesa de trabajo para escuchar las propuestas de la sociedad civil para conformar el Plan de Acción Local 2019-2020 del Gobierno Abierto. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Trataremos de darnos una vueltita, 12 y media, el próximo martes. Daniel Díaz, que nos manda unas fotografías con la novedad de que están poniendo una especie de estrella en la carretera para ponchar las llantas. Se les facilita robar. Gracias por mandarnos esto. Periférico nuevo a la altura de Colina. Supongo que esto es Tonalá, Daniel, para hacer el reporte directamente con las autoridades. Mauricio Villarreal, en cuanto a los precios de la gasolina en el crucero de San Martín de las Flores, al Verde la Magna, está en 20.34 y en la mayoría que está por el Mariano Otero está en 20.90 la Magna. Claudio Villa, Enrique, buenos días. Tenemos que pedir al gobernador que baje en la gasolina de la zona metropolitana. Fui a la costa y está un peso más barata. Así es por los costos de traslado. Luis Moncayo debería entrevistarlo, el Pablotas debería entrevistarlo, mientras el precio 20.03 prolongación Tepeyac y Periférico en la UAJ, Avenida Acueducto y J-Vill Periférico Norte se va hasta 23 pesos. Todas son Vitris Petroleum. ¿Qué pasa? Sergio Hugo, muy triste lo que pasa con la gasolina. Ahora nos dan a tole con el dedo, nos dice. Marta González, sobre el asunto de haber estudiado. Enrique, no los convencí. Estudié la prepa y la licenciatura en el turno nocturno. Pues qué bueno. Esos son ganas de tener una profesión. 9519, soy Carlos Zatarain, activista de Derechos Humanos. Estoy idealizando un evento social en beneficio a las madres caliciencias el próximo sábado 12 de mayo, por lo que estoy solicitando ayuda de apoyo. Ahorita nos comunicamos contigo, Carlos, con mucho gusto. Alfredo, hola a Tuceno. Oye, pues al parecer esta empresa es todóloga, porque hoy en NTR leí que esa empresa también participó en la renta de computadoras cuando Alfaro era presidente de Guadalajara. Buenos días, ya hablaste de la nueva oferta de Infonavit por el que cotizamos del 72 al 92. Lo platicamos con gusto, Eduardo Magdaleno, en otras emisiones. Nos vamos. Bueno, Miguel Ángel Ramírez nos dice lo ideal será tratar de depender menos de la gasolina. Se nota que han estado tratando de perjudicar la imagen de la licitación a toda máquina, mintiendo cuando acusaron que tenía en la empresa el mismo representante legal. En la tarde retomamos este tema. Soy Enrique Tucen y a las seis estamos en la tercera emisión. ¡Gracias!